¡Tú eres el gozo! ¡Tú eres mi paz! Jesús les dijo entonces esta parábola Un hombre tenía dos hijos El menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde Y el padre le repartió sus bienes Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía Y se fue a un país lejano Donde malgastó sus bienes en una vida inmoral Se había gastado todo Cuando sobrevino mucha miseria en aquel país Y comenzó a sufrir privaciones Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región Que lo envió a su campo para cuidar cerdos Y le hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos Pero nadie se las daba Entonces recapacitó y dijo ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Yo estoy aquí muriéndome de hambre Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le dije Padre, pequé contra el cielo y contra ti Ya no merezco ser llamado, hijo tuyo Trátame como a uno de tus jornaleros Entonces partió y volvió a la casa de su padre Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio Y se conmovió profundamente Corgó a su encuentro, lo abrazó y lo besó El joven le dijo Padre, pequé contra el cielo y contra ti No merezco ser llamado, hijo tuyo Pero el padre dijo a sus servidores Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo O darle un anillo en el dedo y sandalias en los pies Traigan el tamero engordado y mátenlo Comamos y festejemos porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido y fue encontrado Y comenzó la fiesta El hijo mayor estaba en el campo Al volver ya cerca de la casa Oyó la música y los coros que le acompañaban la danza Llamando a uno de los sirvientes Le preguntó qué significaba eso Le respondió Tu hermano ha regresado Y tu padre hizo matar el tamero engordado Porque lo ha recobrado sano y salvo Él se enojó y no quiso entrar Su padre salió para rogarle que entrara para ver Le respondió Hace tantos años que te sirvo Sin haber desobedecido jamás Ni una sola de tus órdenes Y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto Después de haber gastado tus bienes con mujeres Haces matar para él el tamero engordado Pero el padre le dijo Hijo mío Tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo Es justo que haya fiesta y alegría Porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido y ha sido encontrado Palabra del Señor Quiero En este cuarto domingo de cuaresma Primero invitarte a rezar por la iglesia En este tiempo en que la iglesia Se pone en oración En este tiempo en que Los cardinales de la iglesia Tienen la responsabilidad De la elección Del nuevo santo padre Para que juntos podamos entregarle a Dios Nuestra iglesia, nuestra vida Y sea el Espíritu Santo Que ilumine A estos cardinales Para que Dios en ellos nos regale Un pastor Que nos guíe cada día en la vida sacramental En la verdad En la palabra de Dios En la cercanía de Dios con su pueblo Le pedimos a Dios Le pedimos a Dios ilumine a la iglesia en este tiempo Y el evangelio que Meditamos este fin de semana Tiene que ver con la palabra La parábola del Padre misericordioso La parábola del Hijo pródigo Y Dios nos invita a buscar En nuestro interior El tiempo de volver El tiempo de pensar de nuestra vida El tiempo de mirar a Dios como Padre De descubrir que Dios tiene su tiempo para nosotros Que sale en la búsqueda de nuestra vida Que muchas veces nosotros podemos mirar nuestro interior Reconocer nuestra debilidad Nuestro pecado Las situaciones difíciles Las que no podemos resolver Pero es donde Dios Nos invita a mirar hacia adentro Y poder contemplar que Él nunca Se ha ido de nuestro lado Que siempre nos ha estado esperando Con los brazos abiertos Un Dios Que nunca te va a apartar Que siempre te va a ir a buscar En Jesús y por la cruz Jesús quiere que vuelvas a su corazón A su rebaño Jesús mismo quiere ese encuentro profundo Por eso es importante descubrir Que nosotros tenemos Un Padre bueno y misericordioso Que nos reviste Que nos renueva Que sale a nuestro encuentro En cada circunstancia Pero que tenemos que aprender a nosotros también A tener una mirada misericordiosa Con el prójimo El hermano menor Que se da cuenta De su límite Que se da cuenta De su pecado Que se da cuenta De que solo no puede Un hermano mayor Que se siente más que otro Que quiere ocupar otro lugar Que avanza en ese camino Y le pide a su padre Que le dé más Porque nunca se fue Que le dé más Porque siempre estuvo al lado Este hermano mayor No supo mirar Desde la misericordia de Dios Las necesidades El más pequeño De aquel que por querer conocer la vida Se había equivocado Por eso Yo te invito a que En este tiempo Podamos descubrir juntos Como hermanos que somos Desde el bautismo Y en la misma fe Que Dios Viene a Reunirnos como al rebaño Que viene en búsqueda De nuestra vida Para hacerla mejor Para liberarla del pecado Para perdonarla En su misericordia Que este Jesús El de la cruz El de la cuaresma El de la conversión Te ilumine en este tiempo Puedas encontrar El mejor camino Pero puedas sobre todo Abrirle el corazón Y reconocer Que Dios Padre te espera Y que ese Jesús El de la cruz Te salva En cada acontecimiento De tu vida Que Dios te bendiga Te acompañe Y encuentres en él La misericordia del Padre Tú eres el gozo Tú eres mi paz Tú eres la fuente Inagotable De alegría Tú eres el refugio En la tempestad Tú eres el refugio